El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo insistió en que las discusiones para la modificación del código laboral se crea un plan de retiro que no sea la cesantía. Antonio Taveras Guzmán dijo que la misma lesiona el... Nosotros como asociación... Entendemos que los derechos adquiridos de los trabajadores no pueden ser tocados, no pueden ser tocados y repito, no pueden ser tocados ahora. Las empresas tienen situaciones difíciles. El empresario saludó además la decisión de la Cámara de Diputados de reducir de un 15 a un 30% las ganancias que perciben las administradoras de fondos de pensiones por retener dinero de la Seguridad Social.